Boliviana tiene varias novedades, varios técnicos que han dejado de estar, el caso de Álvaro Guillermo Peña por ejemplo, que de forma sorpresiva ayer se anunciaba que Peña ya no era más director técnico de Independiente, obedece a que le deben tres meses de sueldo, se cansó y dijo bueno, me voy, y haciendo un buen laburo. Sí, sí, salió de una reunión justamente con la presidenta de Independiente y a los medios, es a los que les comunicó que se iba por que le debían tres meses de sueldo, argumentó además que en el último partido contra el FC Universitario les pedía a sus jugadores actitud y uno se le acercó y le dijo, profe con actitud no come mi familia, come con plata y eso también dijo en su conferencia de prensa, entonces a los futbolistas también les deben de tres a más meses y esto es insostenible, por eso me voy. Son fuertes declaraciones y decía, soy el único que pelea acá, ya creo que estaba bastante cansado Álvaro Guillermo Peña y que realmente lo estaba haciendo bien, porque estaba encontrando esa identidad, estaba potenciando a jugadores como Tomás Santos por ejemplo, que ha recuperado claramente su nivel y no solamente es porque él ha hecho por sí solo, sino también el cuerpo técnico ha hecho ese laburo para que obviamente el conjunto de Independiente y Petrolero sea un equipo más sólido que al principio claramente no lo era, era uno de los equipos yo creo en la hasta la tercera o cuarta fecha candidato a seleccionar porque no ganaba uno, era una tras otra derrota en casa de visita y recibía goleadas, así que para mí se pierde un gran técnico que por lo menos por alguna u otra manera lo hubieran tenido que retener. Y yo creo que la participación como lo mencionabas de Independiente con este técnico, como que se ha visto otra mirada, o sea se ha visto un Independiente que estaba decayadito subiendo en la tabla ya sea en la acumulada o solamente en la local, sin embargo ahora la verdadera duda va a ser que va a pasar con Independiente a partir de esto, porque puede venirse para abajo totalmente. Claro y va a ser determinante que pase, como tú bien dices, ¿quién asuma el cuerpo técnico de Independiente? Hablan de Robledo, ¿no? Otra vez, habla de Robledo en el Tigre igual al final no cua jugó. Lo cierto es que a Cabanillas le han dado igual un par de partidos nomás, no como lo dijimos la anterior semana que estaba confirmado hasta fin de año, el mismo Cabanillas es el que ha dicho me dieron dos partidos y uno de ellos es este que se juega el día de mañana frente a Royal Party. Pero no es el único cambio que ha habido en el fútbol boliviano, porque Real Santa Cruz también ha decidido agradecer a sus profesores, a sus directores técnicos, se van ambos, o el cuerpo técnico en todo caso. Todo el cuerpo técnico, correcto, y es una de las, no sé si despedidas o por lo menos alejamiento que más se va a hacer sentir, porque Real Santa Cruz es el único equipo cruceño que se encuentra por lo menos de la mitad de tabla para arriba. Y el resto está abajo, así que para mí Real Santa Cruz pierde, pero demasiado al despedirse y me gustaría saber la razón, el motivo por el cual ha decidido tomar esta decisión de, no sé si despedirlo, como te digo. Es raro, han renunciado todo el cuerpo técnico, es Claudio Rodríguez, el principal, porque recordemos que junto a Abrigo, eran los dos los técnicos de Real Santa Cruz. Lo que pasa, y esa es la razón, Tiago, dice el técnico, nos han sacado jugadores como Danco García, nos han sacado a Demir Rodríguez, nos han sacado a Jairo Jim, y últimamente a González, el calendario que se ha ido repentinamente a jugar a Sudáfrica. Almanaque, calendario, bueno, a él se ha ido a Sudáfrica, no le consultaron siquiera al técnico por su salida, era uno de los goleadores del campeonato, y se fue, y bueno, se cansó el técnico, no nos trajeron un solo refuerzo, de todos estos que han salido, nos cansamos, dijo el técnico Rodríguez. Qué pena, ¿no?, porque Real Santa Cruz, que estaba arriba, y está arriba, y es el mejor equipo cruceño, comienza a pincharse, ya ha perdido por goleada, ya le está doliendo los partidos, los jugadores que le han sacado, y eso es lo que teníamos que iba a ocurrir con este equipo cruceño, en este parate, en esta apertura del libro de pases. Se han reforzado todos del equipo que andaba mejor en Santa Cruz, Oriente se ha sacado como, ha hecho shopping, lo que más le gustaba, se lo llevó, se armó básicamente su línea defensiva con un par de jugadores de ellos, Always Ready se lo sacó a su mejor jugador, y se lo sacó para volverlo a prestar, no, para volverlo a prestar, sigue siendo de Always. Me imagino que entendían que Real Santa Cruz era un rival, digamos, directo, porque lo es en los números, para pelear un torneo internacional con Always, entonces, también puede pesar esa decisión no deportiva, mal, no está, pero, una pena, porque es un equipo muchísimo más discreto que el resto de los equipos en Santa Cruz, maneja mucho menos presupuesto, y ha logrado armar un equipo interesante para pelearla, para competir, para ir de tú a tú con los más importantes, y ahora, toman la decisión los técnicos de irse, porque consideran que las herramientas con las que les están entregando ahora el equipo no son suficientes para poder seguir en esto. Le metían fuerte a los fierros, ¿no? Se notaba ahí los profesores de Real Santa Cruz. Totalmente. Los dos, los vieron en el partido del fin de semana, grandotes, oye, venado. No, pues esa, esa ponera está más secreta que la de Luis, un poquito. No, pero se nota que le meten al pinciculturismo. No, pero sí, la verdad. Y la razón creo que es totalmente, yo creo, aceptable, ¿no? Si no tienes material con que trabajar, o sea. Claro, no hay más. Es el principio del pinchazo de Real arriba, en la tabla. Se frotan las manos Bilster, se frotan las manos Aurora, se frotan las manos la gente que está ahí pensando en un torneo internacional donde está ocupando Real Santa Cruz una posición. Sí, definitivamente, porque claramente el equipo Albo era el candidato de la región de Santa Cruz a una copa internacional, ¿no? Por cómo se estaba tornando toda la tendencia de la tabla acumulada, etcétera, etcétera. Entonces, esto pone puntitos en suspenso y seguramente algún equipo eventualmente va a ir tomando su lugar, ¿no? Exacto. Y es lamentable, perdón, Lucho, porque me acuerdo una vez que estábamos revisando igual la tabla acumulada y veíamos por debajo, donde igual se sigue encontrando ahí Guavirá, pero veíamos, no sé, a un Blooming o un Oriente Petrolero, entonces, cuando veíamos a un Real Santa Cruz que estaba haciendo tan buena participación en la liga local y también en Copa, y lo veíamos peleando las posiciones arriba con los equipos paseños, veíamos qué bueno, o sea, qué bueno que sea uno de los equipos que esté peleando por Santa Cruz como tal, no simplemente solo por Real Santa Cruz, sino por toda la región. Y ahora vemos que por este tipo de cosas y por tal vez el cambio de cuerpo técnico, yo creo que de ahí va a ir cayendo más. Y con los jugadores que les han sacado claramente a partir del Parati de este segundo semestre, si bien se ha mantenido nomás ahí, ahí Real Santa Cruz, el técnico ha sentido que no tiene equipo para afrontar lo que viene y por eso ha decidido dar un paso al costado. Mira que el punto promedio de Real Santa Cruz es muy bueno a esta altura del campeonato. Lo malo es que le falta un rato todavía al campeonato. Y si empieza a perder, como ya ha ocurrido los fines de semana anteriores, va a empezar a bajar. Y fíjate dónde está Blumi, que era el peor equipo de Santa Cruz al principio, hasta medio año. Arrancó, pidió paciencia, empezó lenteja, pero a poquito fue llegando y está a 0-1 de diferencia de Real Santa Cruz en cuanto a punto promedio se refiere. Real Santa Cruz tiene 1.4, Blumi tiene 1.3. Y entre los dos está Bilster. Por eso les digo, empieza a flotarse las manos Bilster Mann deseando que de verdad empiece a retroceder. Porque los puntos en la tabla a partir del noveno o décimo lugar para abajo son fructuantes, cambian. En dos fechas uno puede caer seis, siete posiciones dependiendo de los partidos. Pero ya entre el primero y el octavo lugar cuesta mucho. De hecho, Bilster Mann, a pesar de los buenos resultados que ha tenido antes de estos últimos buenos resultados que también le ha tocado al equipo aviador, estaba ahí a tiro de superar a Real Santa Cruz, pero le costaba porque realmente el punto promedio no se modifica tanto en la partida. Pero bien marcas a partir del noveno para abajo, porque fíjate que Bilster Mann ha perdido dos partidos seguidos y se mantiene en la serie. Y no ha jugado una fecha de la liga y ha perdido un partido por Copa y otro partido por liga. Y más bien mantiene esa posición, que habla de su buen promedio. Por eso te digo que del noveno o décimo para abajo ya pierdes dos partidos y apareces en zona de abajo. Preguntale si no ahí a... Ahora el Bilster tampoco está azafado, ¿no? Tiene un partido más y se mete en esa bolsa igual. Entonces mañana va a ser un partido importantísimo, mucho más con la actualidad de Real Santa Cruz, entendiendo que está golpeado, que viene cabizbajo. Y Aurora todavía, porque el que le pisaba los talones era Real Santa Cruz. Entonces hay cierta holgura para Aurora para empezar a pensar ya en los de arriba y no tanto en el de abajo. Que venía molestando. Claro, Aurora viene de ganar tres partidos seguidos importantísimos frente a rivales muy fuertes. Particularmente los dos anteriores al último, ¿no? Bolívar, Strongest y el último fue Palmaflor. Y mira, ¿dónde está Palmaflor? Ocupa el lugar que hace un tiempito ocupaba Blooming, Oriente o Guavirá también en algún caso. Guavirá tampoco está asapado, está ahí en descenso de indirecto. Y algo que me llama la atención es cómo ponen el nombre, porque esta es la tabla oficial de la Federación Morena de Fútbol. Fíjate que universitario ya no dice universitario de Vinto, dice FC universitario. Me imagino que han logrado hacer el cambio de nombre como se debe. Y fíjate cómo está Palmaflor, que sigue con el primer nombre con el que ha ascendido la liga. Club Atlético Municipal Vinto Palmaflor. Aparte, Palmaflor, ¿no? Dos palabras. Interesantes. Lo más interesante, la verdad, que a mí es, luego de ser un equipo, digamos, regular con Illanes, al final creo que terminó cediendo puntos muy importantes y nuevamente con Godoy se mete nuevamente a la pelea. Entonces, por ahí que se pinche Real Santa Cruz. Igual, como que es un aliciente para que universitario vea una plaza factible a una clasificación internacional. Aurora un poco más cómodo porque dice, bueno, el que me sigue no está tan bien y tiende a seguir bajando. Entonces, creo que es algo que tiene que aprovechar, por ejemplo, universitario, Bilsterman. Y igual, lo de Blooming es realmente sorprendente porque tú ves la crisis extradeportiva igual que tiene. Y con los jugadores que básicamente, imagínate, si realmente hubieran llegado a habilitar a esos jugadores que llegaron de Blooming. Yo creo que hubiera estado más arriba, Blooming, claramente. Sí, claro. Entonces, es algo bien ponderable. Y lo que hasta el momento sigue siendo interrogante y bien lo marcabas, Gabriel, es el tema de Palmaflor. Yo creo que Palmaflor, si sigue como sigue, le han hecho tanto daño a un equipo de Quilacolio que lo han trabajado desde abajo, desde abajo. Han subido, era un equipo relativamente regular, que daba buenos pantallazos, que convivían y para mí ha sido como que la mejor etapa de Palmaflor. Que ahora ha llegado el momento, le hicieron tanto daño que yo creo que va a desear. Sí, sí, gracias. Esa sí te la compro, la de ese rato, no tanto. Y la tendencia te muestra eso. Los dos que van a empezar a, bueno, acomodarse en el infierno son Palmaflor y Libertad Gran Mamoré. Salvo pase algo milagroso con Palmaflor, a Mamoré tampoco, bueno, en los puntos ahí te dicen que puedes subir. Fíjate que la sumatoria te habla de que está a dos puntos nada más de Guavirá. Entonces, todo puede pasar. Pero te da la tendencia de que estos dos, por lo menos son dos, por la crisis, por los jugadores, por el equipo que tienen, por cómo juegan, que podrían quedarse en esa zona. Ahora, la parte de arriba va a ser interesantísima para Libertadores. La parte del medio también va a ser buenísima porque desde el, digamos, a ver, ponle, desde Real Santa Cruz, si quieres Aurora también. Aurora, Real Santa Cruz, Bilster, Blooming, Universitario y seguramente hasta Oriente Petrolero que se va a empezar a sumar ahí. Tal vez hasta Independiente, me animo a decir, si encuentre un buen técnico, van a pelear por las, los cupos de esa Copa Sudamericana. Y la Copa es otro cuento, ¿no? En Copa vamos a empezar a ver qué va a pasar a partir de que se termine la fase de grupos y que todos vean en esas eliminatorias la posibilidad de llegar a un torneo internacional a través de la Copa. Se va a poner lindo el final de ambos torneos en nuestro país. Bueno.